Buenos días, chicos. Bueno, primero quiero felicitarlos a todos ustedes, ¿no? Ya que están en un nuevo nivel, ¿sí? Ya están en secundaria. Bienvenidos al nivel secundario a todos ustedes. Ustedes saben que ya este año, si el año pasado lo hicieron bien, este año tienen que hacerlo mucho mejor, ¿sí? Así que, chicos, bueno, para los que no me conocen, ya la mayoría de ustedes que nos conocemos y a los que no, well, my name is Erika, I am your English teacher, ¿ok? Es la profesora Erika del curso de inglés. Nice to meet you. Un gusto en conocerlos. Bueno, en este caso, a los jovencitos, a las señoritas que han ingresado a nuestra institución. Bienvenidos también sean a nuestra institución. Esperemos que se sientan muy contentos, ¿sí? Y sobre todo satisfechos con las enseñanzas, ¿no, chicos? Bien, vamos a pasar a asistencia, ¿sí? Y en este caso, a ver, vamos a, hay varios alumnos nuevos, ¿sí? Me gustaría a ver que se puedan presentar. A ver, mientras los voy llamando por lista, en este caso, todos se van a presentar, ¿sí? No solamente van a decir present, sino van a decir, bueno, su nombre, nada más, no hay problema, my name is, y menciona su nombre. Ok, vamos a empezar con Samir. Hola, Samir. ¿Cómo te tienes que presentar? Samir. Bueno, mi nombre completo es Samir. Ahora, ¿verdad? My name is... ¿Para qué dices Samir? Y espero que me dices Samir. Relax, Samir, relax, relax, don't worry. Ok, a ver, acá veo un jovencito llamado Richard. Richard. Who's Richard? Richard. Hello, Richard, can you turn on your camera? ¿Puedes prender tu cámara, hijo? Can you turn on your camera? ¿Puedes activar tu cámara? Ok, perfect. Hello, Richard. Nice to meet you. Un gusto en conocerte, Richard. A ver, Alessandro. Alessandro Berrocal. Presente. Hello. Hello, good morning. Richard, mantén tu cámara prendida ahí, hijo, no la apague. Hello, Alessandro. Good morning. Berrocal, sí me acuerdo de ti, es un alumno que ha regresado a nuestra institución. A ver, vamos a continuar. A ver, Daniel. Daniel Bustincio. Daniel. Presente, profesora. Hello, Daniel. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. Nice to meet you. Renzo. 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 Presente, profesora. Hello, Rencito. Good morning. Buenos días, hijo. Tatiana. Presente, miss. Hello, Tatiana. Good morning. Ahí vemos a mi amiguita Tatiana. Tatiana. Micaela. Micaela. Presente, profesora. ¿Cómo están? Actúa tu cámara, Micaela. Actúa tu cámara, hija. Bueno, sí, profesora. Hello, good morning. A ver, activa la cámara ahí, Micaela. Micaela estaba con su cámara activada. No sé qué pasó. Activen, chicos. Igual, Tatiana también estaba con la cámara activada. No sé qué pasó. Ahí veo un perrito y no quiero ver al perrito, quiero ver a mi amiga Tatiana. A ver. Seguimos. Sebastián. Presente. Quedo, Sebastián, please turn on yo cámara, ¿va? Activa tu cámara, hijo. A ver. Tal vez sea, a ver, en el caso de, a ver, a ver, Fabricio. Fabricio dijo present. Fabricio. Fabricio. No está. No está, no está Fabricio todavía. Ok, a ver, vamos a continuar. A ver, tiene dificultad para conectarse. A ver, Nataniel. Presente. Hello, Nataniel. Good morning. Jeremy Gallardo. Presente, profesora. Hello, Jeremy. Nice to meet you. Un gusto en conocerte también, Jeremy. Hello. A ver, Adriano. Presente, profesora. Hello, Adriano. Yo me acuerdo de Adriano también, que no regresó. Nuestro amigo Adriano. Hello. Hello, Adriano. A ver, continuamos con Luana Noriega. Presente. Hello, Juanita. Good morning. A ver, Adrián Oliveros. Adrián Oliveros. Presente, profesora. Hello, Adrián. Nice to meet you. Un gusto en conocerte, hijo. A ver, vemos aquí a Ruth. 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 Hello, Ruth. Hello, Ruth. Nice to meet you, Ruth. Ruth, can you turn on your camera? ¿Puedes activar la cámara, hija? La profesora. Ok, perfecto. Continuamos. Valentina. Presente. Hello, Valentina. Bueno, te tengo una señorita ya. Aquí ya veo a todas mis señoritas ya que eran tan pequeñitas y ahora todas unas ladies. Una señorita ya que me ha cambiado mucho el tiempo. A ver, Gabriela. Gabriela. A ver, apagamos este audio. A ver, Ruth. Prende la cámara. No hay el audio, Ruth. Gabriela. Muy grande, profesora. Hello, Gabriela. Good morning. Yadira. 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 Absent. André. Present. Hello, André. André, can you turn on your camera? ¿Puedes activar la cámara, hijo? Nandel. Perfecto. Pero quiero verte, tí, no, el techo. Nandel. ¿Nandel? ¿Dónde está Nandel? ¿Dónde está Nandel? Hace ratito lo vi. ¿Dónde se fue Nandel? Hace un momento lo acabo de ver. A ver, seguimos con Ivonne Villanueva. Ivonne Villanueva. Ivonne. Presente, Miss. Hello, Ivonne. Can you turn on your camera, please? ¿Puedes activar la cámara? Please. A ver. Y, ah, nice to meet you. Y un gusto en conocerte también, Ivonne. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. A ver, Alejandro. Presente, profesora. Hello, Alejandro. Good morning. Y Antoine. Presente, Miss. Hello, Antoine. Good morning. It's nice to, nice to meet you. Un gusto también en conocerte. Este Antoine. Bienvenido, bienvenida sean todos. A ver, veo ahí a Luana Vasco. Luana Vasco. Hello, Luana Vasco. A ver, ahí está tratando de conectarse. Luana Vasco está tratando de conectarse. Ahí también, Luana Vasco también que retornó a nuestra institución. Bueno, chicos, ahora sí ya puedo, este... A ver, vamos a empezar, chicos. Sí, nuevamente, ¿no? Darles la bienvenida, no solamente a nuestra institución. Darles bienvenida, bueno, en el caso de los nuevos, darles bienvenida a nuestra institución. Y, bueno, hello, Fabricio. Good morning. Y, bueno, en el caso del resto, ¿no? Bienvenidos a primero de secundario, al nivel secundario, como les decía ya, es un año en que hay que ser mucho mejores que el año anterior porque ya son las señoritas, ya son jovencitos, ¿no? Ya es la responsabilidad más grande y hay que cumplirla, ¿verdad? Bueno, les vuelvo a repetir mi nombre, me llamo Erika, ¿no? Pero en el caso de los alumnos nuevos, ¿no? Ya saben que pueden confiar en mí, no hay problemas, si tienen dudas, ¿no? Pueden preguntarme. Preguntarme los alumnos nuevos, le pueden pedir al tutor mi número telefónico, si en caso tienen alguna duda con alguna tarea, algo tal vez no les quedó claro y lo que tienen mi número, igual tengan esa confianza de preguntarme, no se queden callados. Igual durante la clase, chicos, rompan ese hielo, ¿sí? Y atrévanse a preguntar. Obviamente tiene que ser referente a la clase, pues, ¿no? Si van a interrumpir para decir algo que no tiene nada que ver, ahí sí va a ser incómodo, ¿no? Pero mientras sea, o espera al menos que termine de explicar y, bueno, preguntarle a la manita, profesora, tengo dudas con esto, tengo dudas con otro y no hay problema, lo voy a volver a explicar, ¿no? Y en los alumnos que son de años anteriores, ya me conocen, ya saben cómo trabajo, saben también los pacientes que soy, así que, no, saben que no me voy a molestar si me hacen alguna pregunta, ¿no? Así que, chicos, como les digo, sientan esa confianza, ¿no? Y espero más que todo que les agrade, ¿no? El curso de inglés, espero eso, que ustedes se sientan muy felices, muy cómodos, ¿sí? Y bien, vamos a ver un pequeño video, ¿ok? About, about a clap for today, ¿ok? Today we're going to learn about how we can introduce our syllabus. Nos vamos a aprender cómo podemos nosotros presentarnos o cómo podemos nosotros crear una conversación en el idioma inglés. ¿Ok, chicos? Así que, presten mucha atención. A ver, a ver, esta que carga bien el video para poder compartirlo con ustedes. A ver, wait a moment, please. Ahora sí, vamos a ver, entonces, recuerda. Ok, my dear students, in that video, we can see how they are making a conversation, ¿ok? They are asking about their names, about their nationality and other, ¿no? Here we have that topic for today, WhatsApp, ¿ok? Did you know what's the meaning of WhatsApp? Algunos de ustedes saben, a ver, ¿qué podría significar WhatsApp? No, WhatsApp es el celular, ¿ah? ¿Qué creen que signifique WhatsApp? A ver, what's your idea about WhatsApp? ¿Qué idea tienen ustedes acerca de esta expresión, WhatsApp? ¿Qué creen que signifique? Que se conversa con eso. Ok, lo puedo usar en una conversación, of course. But what's that meaning for you? O sea, pero para ustedes, ¿qué puede significar WhatsApp? ¿Cómo lo puedo introducir en una conversación? ¿Qué significa integrado, está? Bien. Ah, exacto. Muy bien, gracias, Daniel. Clave por aquí. Aplausos para su compañero, ¿no? WhatsApp es una pregunta para saber si la otra persona está bien o está mal. Pero, ojo, WhatsApp significa cómo estás, pero de una manera muy informal, ¿no? Por ejemplo, a tus amigos tú les puedes decir, hey, WhatsApp, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a la directora, yo le puedo decir, eh, directora, WhatsApp. No, ¿verdad? Sería muy descabellado decirle WhatsApp a la directora o a alguien mayor. O si lo viene el presidente, le diga al presidente, hey, president, what's up? No, right. Porque es una manera muy informal. Entre amigos lo puedes decir. Con tus hermanos también no hay problema. Pero con otras personas que sean, por ejemplo, mayores que tú, no le vas a decir, hey, what's up? No, ¿verdad? Pero es para preguntar justamente cómo está la otra persona. Pero de una manera muy informal, ¿ok? Vamos a ver aquí entonces. Here we have a dialogue between, a ver, between César, Solange and Lucy. Ok, I need three volunteers, necesito dos voluntarios. I need two girls and one boy. Necesito dos señoritas y un varón para que puedan hacer esta lectura de este diálogo. A ver, volunteers. A mí me gusta cuando se ofrecen los voluntarios. Si no hay voluntarios, es cuando recién empiezo a escoger. A ver, chicos, volunteers. ¿Voluntarios? Any volunteers, algún voluntario. No volunteers. Ok, Antoine. A ver, levanto la mano. Sente Antoine. Ok, Antoine. Antoine va a ser letter B. Ok, todo lo que sea letra B va a leer Antoine. A ver, necesito ahora another girl, otra señorita. Y necesito one boy, un varón. A ver, ya está Antoine, ya se ofreció mi amiga Antoine. Micaela, ok, thank you, Micaela. Micaela va a leer todo lo que sea letter C. Todo lo que sea letter C, letra C, va a leer Micaela. Ahora necesito un varón para completar. One boy. A ver, los varones. Volunteer. Los varones están tímidos. No volunteers. Ok, como no hay voluntarias, voy a empezar a escoger. A ver, vamos a ver. Voy a hacer un detín marín entre todos los varones. A ver, detín marín. Ok, el afortunado será mi amigo Alejandro, ok. Entonces, Alejandro es letter A, letra A. Antoine es letter B, letra B. Y Micaela es letter C, letra C. Ok, let's start and everybody pay attention. Los demás prestamos atención. Hello, I'm César. Hi, César. I am Solange. Nice to meet you, Solange. Where are you from? I am from Lima, Perú, Antijón. I'm from Australia. I play in and asparto in Sydney. Australia, wow. I want to go here. Oh, this is my friend. Costini, Alejandro. Hello, I'm César, want to know. Hi, César. I am Lucia, but please call me Lucy, is my nickname. Ok, Lucy, nice to meet you. It's nice to meet you, too. Sorry, please, I have just said your next turn. Letra B y letra C, al mismo tiempo, van a decir. Goodbye. 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 Very good. Clap for your partners. Aplausos para sus compañeros. Clap for them. Aplausos para ellos. Excellent. Excellent. Uh. Excellent. Muy bien. Very good. Lo han hecho muy bien. Excellent, chicos. Los tres han leído muy bien. Solamente ya les falta un poquito de dejar la timidez, ¿no? Lo han hecho muy bien. Bien, chicos. A ver, los demás. Pregunta para el resto. A ver, what did you understand about this dialogue? A ver, ¿qué entendieron sobre este diálogo? A ver. What did you understand? A ver, ¿qué pudieron entender, chicos, sobre este diálogo los demás? A ver, chicos, ¿qué pudieron entender ahí? A ver, ahí veo que, a ver, Adriano. Adriano levantó la manito. A ver, Adriano. Yo entendí que son dos mujeres y un varón que hacen una conversación en inglés. Ok. But about what? ¿Pero acerca de qué? ¿Sobre qué están hablando? Sí, conociéndose como sobre dónde viven, qué son, cómo son sus amigos. Very good, Adriano. Excellent. Yes, good idea. Muy buena idea, Adriano, ¿no? Aquí vemos que están hablando acerca de, se están presentando, están preguntando de qué ciudad son, ¿verdad? Y se están sobre todo conociendo, ¿verdad? Vamos a ver una traducción acá acerca de este diálogo. Y luego dice, hola, soy César. Hola, César, soy Solange. Un gusto en conocerte, Solange. ¿De dónde eres? Soy de Lima, Perú. ¿Y tú? Soy de Australia. Vivo en un pequeño pueblo cerca a Sydney. Australia. Le dice, wow, dice, quisiera ir allá. Oh, ella es mi amiga. Hola, soy César. ¿Cuál es tu nombre? Hola, César, soy Lucía. Por favor, llámame Lucy. Es mi apodo, nickname, ¿ok? Ok, Lucy, un gusto en conocerte. El gusto también es mío. Lo siento, chicas, tengo que ir a clases, o tengo clases. Nos vemos la siguiente vez, ¿no? Nos vemos después. Goodbye, ¿no? Les se despiden de ir a Dios, le dice. Ok, medio vestido. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a salir del link y vamos a ingresar nuevamente al mismo link. Right now. Ahora mismo, ¿ok? Salimos y volvemos a ingresar, ¿ok? Salimos y volvemos a ingresar al mismo link. See you. Salimos y volvemos a ingresar al mismo link.